En el departamento de Lloro se registra un accidente en este sector, hay personas lesionadas. Esto según la información que nos envía nuestro compañero Roder Acosta. El conductor de este camioncito ha salido con lesiones, según lo están manifestando las autoridades de la Cruz Roja que han llegado a este sector en la comunidad de Armenia. Esto allá en el sector de Olanchito, departamento de Lloro. Un accidente se registra a esta hora de la tarde, pero seguimos con noticias de último momento. Dábamos a conocer lo que está ocurriendo en el triaje de la colonia Kennedy.